Ay, si nos hubieran visto, estábamos allí sentados, frente a frente. No podía faltarnos la luna, y hablábamos de todo un poco, y todo nos causaba risa como dos tontos. Y yo que no veía la hora, de tenerte en mis brazos y poderte decir. Te amo, desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo. Y de pronto nos lo dio el silencio, y nos miramos fijamente, uno al otro. Te amo, tus manos entre las mías, tal vez nos volveremos a ver, mañana no sé si podré, que estás jugando. Te amo, me muero si no te vuelvo a ver, y tenerte en mis brazos y poderte decir. Te amo, desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo, te amo, te amo. Tiemblo, cada vez que te miro a los ojos Tú sabes que tiemblo, cada vez que tu cuerpo se acerca a mi cuerpo Yo tiemblo, porque sé que todo terminará en hacer el amor Tú haces que de noche yo pierda la calma y hasta la vergüenza Cada vez que yo siento tu aliento tocar a mi puerta Y si al oído me dices todas esas cosas que me hacen soñar Y cuando me haces caricias, caricias prohibidas Capaces de mover montes y colinas que encienden tu cuerpo Y casi sin ganas transportan tu alma a un mundo de cuentos Caricias que te hacen olvidar el tiempo Y volar y volar, cual si fuera al viento Y estalla el volcán que yo llevo por dentro Y sobre tu pecho, descarto y silencio Tiemblo, cada vez que te miro a los ojos Tú sabes que tiemblo, cada vez que tu cuerpo se acerca a mi cuerpo Yo tiemblo, porque sé que todo terminará en hacer el amor Tú haces que de noche yo pierda la calma y hasta la vergüenza Cada vez que yo siento tu aliento tocar a mi puerta Y al oído me dices todas esas cosas que me hacen soñar Y cuando me haces caricias, caricias prohibidas Capaces de mover montes y colinas que encienden tu cuerpo Y casi sin ganas transportan tu alma a un mundo de cuentos Caricias que te hacen olvidar el tiempo Y volar y volar, cual si fuera al viento Y estalla el volcán que yo llevo por dentro Y sobre tu pecho, descarto y silencio Tiemblo, cada vez que te miro a los ojos me sombro Tiemblo, tu cuerpo se acerca a mi cuerpo y yo Tiemblo, porque sé que todo terminará en Tiemblo, los dos juntitos Haciendo el amor Tiemblo, cuando me dices esas cosas Besándome al oído Tiemblo, te juro Yo me estremezco todito Tiemblo, cuando haces que de noche yo pierda la vergüenza Tiemblo, al sentir tu aliento acercarse a mi puerta Tiemblo, me haces caricias prohibidas, capaces de encenderme Tiemblo, y casi sin ganas Transporta tu alba Tiemblo Tiemblo, a un mundo de cuentos Viajando en la cama Tiemblo, y vuela y vuela y vuela Y si fuera al viento Tiemblo, y el daño en fuego Y te quemo por dentro Tiemblo, y sobre tu pecho Tranquilo de nuevo